1, 2, 3, 4 Estudio de grabación de mi padre aquí en Apodaca, Nuevo León Hoy tenemos ahí los primeros ensayos Ya tenemos cerca de 3 semanas, 4 semanas de que no agarramos un instrumento Entonces estamos un poquito friones Y pues queremos venir a hacer un poquito ahí de ensayo, de recordar Y más que todo también porque estamos preparando un show nuevo Para este 2019 Que si Dios quiere ya lo estrenamos ahora en febrero Entonces pues decidimos venirnos aquí este par de días que todavía tenemos de vacaciones Y que ya se han ido incorporando cada quien de sus actividades familiares Y pues ahora nos incorporamos todos totalmente de lleno a Bronco Hoy vamos a hacer nuestro primer ensayo Y ahora llega la hora de poder llevarlo a cabo Entonces estamos haciendo algunos ensayos Son canciones que fue a ver el tour de primera fila Vea la diferencia en este nuevo tour Que apenas estamos también en la discusión de cómo le vamos a poner el nombre Si tienen ahí alguna propuesta, un buen ritmo Que no haya tantas variantes Y pues que estemos lo que estamos haciendo Y que todos estemos en tiempo Como quien dice Y aquí todos estos días estuvimos aquí en el estudio Preparando todo ese material, esas cosas Mucha gente vino de fuera que nos estuvo ayudando Ahora en esta producción nuevamente Se encarga, ayudó también en hacer un poquito Lo que va a ser el escenario nuevo de Bronco La producción Que eso sí A lo mejor ahorita no se los podemos enseñar Porque va a ser sorpresa Pero sí también Una vez También que espera el nuevo sencillo El nuevo sencillo Próximamente Ahí vamos ahorita también a ensayar el nuevo sencillo Es sorpresa Ya muy pronto Pues ya se va a haber lanzado Y pues aquí andamos ahorita contentos otra vez De volver a iniciar De empezar el año Felices de que ya están muchas fechas ahí cubiertas Que vamos a volver a ir Y pues gracias a todos ustedes Un poquito parte de todo Los detallitos ya Para que esperen próximamente todo el nuevo show de Bronco Oye, venganse Ahí estamos intentando completar los platillos Parte de lo que le bajaron aquí a mi compadre Javi Ahí les encargamos Ahí les encargamos Si tienen un platillito por ahí Este, de lo que sea De comida De lo que sea Para acomodárselo Antes tenía como 20 Ahora nomás tiene 15 Mi compadre Este, vamos a ver Donde lo acomodamos Ahí les encargamos Por favor Por favor Dónenle un platillo para Bronco ¿Y las acordeones? ¿Las acordeones? ¿Las acordeones? Ah, las acordeones sí También les encargamos ahí ¿Me perdieron botones? ¿Las guitarras? ¿Las guitarras también? Mi compadre Tenía lleno Toda esa rica ahí Pero mira Ya no más queda una Ni una eléctrica le quedó Es todo lo que me quedó Y creo que Ya ni tiene cuerda Ya Entonces ahí les encargamos Si tienen un Un par de cuerda O un paquetito o algo Vamos aquí de este lado Para que Vean la raza Pues como ya saben De que Nos tocó desgraciadamente Ese atraco que tuvimos Pequeño atraco Pues poco a poco Hemos ido Hemos ido ahí Juntando las cosas Aquí está la raza Que ya está trabajando Tan en fiego ahorita Mierda Chocando en Instagram Facebook Para lo que quieran Escribir De hecho De hecho De los seis Que nos están viendo ahorita Pues son ellos Que nos están siguiendo Están preguntando Que se pongan a jajar Parte de lo que Del tiradero De lo que tenemos ahora Que Estamos recuperando Que son las cosas Que requerimos Para Para los shows Y nos va llegando Apenas El regalo De Santa Bueno De Reyes Yo creo que Ya más que todo Pero si ya Estamos preparándonos Prácticamente De esta nueva Gira De este nuevo tour Toda la raza De Paraguay Muy pronto Vamos para allá Vamos a andar El último fin de semana De enero Vamos a estar por allá A partir de la segunda semana Iniciamos en Las Vegas Y gran parte De California Y nos vamos a estar Viendo Este Ah bueno La raza que está preguntando Que donde está mi papá Y donde está Ramiro Siguen en el grupo No crean que ya Los cepillamos Este Nomás que venimos nosotros Siempre venimos Un poquito antes Para Para preparar Un poquito más Las cosas Este Los ensayos Los hacemos Este Para que ellos lleguen Ahora sí Que nada más Hacer lo suyo Más cómodo Para ellos también Y Y pues también Para que vengan Y Y No estén batallando Tanto Y este Preparamos un poquito Y aquí Ramirín Pues ya lo han visto Que nos ha estado Nos ha estado ayudando Este Que ya Ya está siendo parte De De Bronco Ya más al ratito Ya se va a formalizar Más las cosas Pero ahorita Por lo pronto Nos está ayudando Y Y en algunas presentaciones Que no ha podido Ir su papá Pues Nos está echando la mano También a nosotros Y también aquí en el estudio Y en los ensayos Siempre está ahí al pendiente Este Pero bueno Al rato Ya próximamente Se nos une aquí A la agrupación Un saludo Ahí para mi papá Para Ramiro también También Vale que nos sepillen A nosotros Tal vez temprano Pero no Para nada Estamos trabajando Muy a gusto Un saludo para ellos Al rato También nos van a acompañar Aquí en el ensayo Este Y pues bueno También un saludo Muy especial a mi compadre Temis De la firma Que ayer estuvimos trabajando También haciendo Algunas cosas Muy interesantes Muy locochones Para lo que debían hacer El show Del vivo de Bronco Entonces Un saludo para mi compadre Temis Que también es parte Que ha trabajado Parte del equipo Que ha trabajado también Con Bronco A mi compadre Memo Gil Un saludo muy grande Hermano Nuestro productor Hasta allá Hasta la Ciudad de México Que él se ha encargado De darle un sonido Totalmente Diferente a Bronco Algo Algo Más evolucionado Y muy agradable Muy bonito Que está quedando Este Totalmente Y Todo es para ustedes Todos para los fans Para los seguidores Este Les mando un abrazo Un beso Para todas las chicas Para toda la rosa Que nos está viendo Y pues bueno Aquí andamos Siganos acompañando Si quieren Aquí estamos Y pues bueno